Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Muy buenas noches, estimados estudiantes. Me permito expresar mi más cordial saludo de bienvenida a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarte durante tu inserción a la vida universitaria. Saludamos a quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria y además recordarles que sus preguntas son importantes para nosotros. Por ello, al finalizar cada una de las intervenciones, se dará respuesta a todas sus inquietudes. Por lo tanto, les solicito, vamos a manejar de manera ordenada, a través del chat, todas sus inquietudes. Sí, por favor, para que de esta manera lo hagamos de manera ordenada y podamos dar respuesta a todas las inquietudes que se van a ir generando conforme vamos a ir llevando esta reunión. Bienvenidos a todos y todas a esta, su universidad técnica particular del Ojo. La jornada de orientación para la carrera de la dirección de la carrera de agronegocios tiene como objetivo principal informar las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de formación. La agenda planteada para esta noche, en primer lugar, es un saludo de bienvenida. Vamos a tener la participación de un estudiante que ya está cursando la carrera de agronegocios y les va a contar la experiencia que él ha tenido hasta ahora, que está cursando ya tercer ciclo de la carrera, con la finalidad de que ustedes también puedan conocer de primera mano la experiencia que tienen los estudiantes. Descripción del perfil de ingreso de la malla curricular. Vamos a tener el perfil de egreso, como también el campo ocupacional. Las actividades con ustedes van a ser directamente consultar sobre los compromisos que ustedes, como alumnos de la UTPL, van a plasmar en este primer año o en el primer ciclo de formación. Vamos a tener una síntesis general, un foro de preguntas en donde usted contestará la mayor parte de preguntas que se puedan dar en este espacio y, finalmente, conclusiones y cierre. Me permito saludar a todos y dar la cordial bienvenida con un mensaje que me parece muy interesante compartirlo con ustedes. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Con esta frase quiero motivarlos a que, si han tomado la decisión de matricularse en esta universidad, en la carrera de agronegocios, es una decisión muy importante y es una responsabilidad que ustedes están adquiriendo. Pero también es una oportunidad de que ustedes puedan justamente formar parte de los profesionales del país y del mundo que se dedican justamente a este campo agroproductivo, que justamente es un campo sumamente importante para el desarrollo de todas las zonas, de todas las áreas geográficas y, sobre todo, de todo el mundo. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Me presento. Mi nombre es Natalia Isabel Aguirre Padilla. Soy la coordinadora de la carrera de agronegocios. Tengo una maestría en economía y administración agrícola por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy economista por la Universidad Técnica Particular de Loja e ingeniera en contabilidad y auditoría por la Universidad Nacional de Loja. Como experiencia profesional, cuento que fui becaria de la Universidad Técnica Particular de Loja en un proyecto que llevó a cabo la universidad hace algunos años. Fui técnica de proyectos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Fui docente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y actualmente me desempeño como docente de la Universidad Técnica Particular de Loja en las carreras de agronegocios, gestión ambiental e ingeniería agropecuaria. Mis líneas de investigación principalmente van justamente por la producción sustentable y la valoración económica ambiental de los bienes y servicios ecosistémicos. A continuación, es importante que conozcamos quiénes son los que estamos frente a la carrera, no solamente como la dirección de la carrera, sino también el equipo de gestión de la calidad que los va a acompañar justamente en este proceso de formación profesional. Frente a la carrera tenemos, nuestro equipo de calidad está formado por cuatro personas, entre ellas la magíster Joana Paola Briseño Salas, el doctor Humberto Vinicio Carrión Paladines y el magíster Jefferson Rodrigo Lazo Acaro, a los cuales invito en este momento a que puedan ser partícipes también de su formación y que por favor se puedan presentar para que ustedes los conozcan. A continuación, magíster Joana, por favor. Muchas gracias, Nati. Bien, también quiero agradecer a todos que han podido asistir a esta jornada, realmente es para nosotros importante poder escucharles, que creo que es lo fundamental. Bien, en cuanto a lo que les puedo contar sobre mí, es que me desempeño dentro del área biológica en la parte biomédica, pertenezco a la sección de manejo y gestión de recursos naturales y formo parte obviamente del equipo de calidad de la carrera de agronegocios. Para mí es un placer poder estar aquí y poder en esta noche conocerles un poco más y que ustedes también nos conozcan un poco más. Bienvenidos todos. Doctor Vinicio, por favor, adelante. Muchas gracias, estimada Natali. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Para mí también es un gusto poderme dirigir ahora en esta noche y también en clases, porque yo soy docente del primer nivel. Estoy dando la asignatura de sistemas de producción forestal, entonces algunos de ustedes ya hemos tenido ese contacto. Y a los demás, pues también darles la bienvenida a esta nueva aventura suya, hermosa, el de llegar a ser pues un profesional. Bueno, yo soy ingeniero forestal de profesión, pero he tenido la suerte de capacitarme en algunas otras ramas. Tengo además de mi ingeniería, tengo una maestría en estudios de impacto ambiental de la Universidad de Málaga en España. Y luego seguí una maestría de investigación en agroecología, que precisamente es una asignatura que doy en el sistema presencial a mis estudiantes de ingeniería agropecuaria. Y además tengo un PhD en análisis y gestión de ecosistemas. Bueno, humildemente estas son herramientas que una persona puede conseguir con esfuerzo, porque lo más bonito, estimados estudiantes, es prepararse. A lo menos en este tiempo, en este tiempo que se requiere gente que sepa de una manera integral. Entonces yo sí los felicito a ustedes por este nuevo reto y ánimo para que consigan todos sus sueños y todas sus metas. Y para eso estamos nosotros los docentes, pues para ayudarles, para facilitarles en ese aprendizaje. Pues bienvenidos y nos estaremos viendo, no solo en este momento, sino también en clases. Muchas gracias. Magíster Jefferson, laso, por favor. Podría activarse. Gracias. Sí, María Natalia. Buenas noches, compañeros y apreciados estudiantes de la carrera de agronegocios. Es para mí un gusto poder saludarlos esta noche. Agradecerles por confiar en la UTPL y también por permitirnos acompañarnos en este proceso educativo. Mi nombre es Jefferson Rodrigo Lazo Acaro. Soy de profesión médico veterinario zootecnista. Tengo una maestría en gerencia y liderazgo educacional. Pertenezco al Departamento de Biotecnología y Producción de la UTPL y me desempeño en las funciones, obviamente, dentro del equipo de calidad de la carrera de agronegocios. Y soy el técnico de la finca o de la estación agropecuaria de la UTPL. Un placer conocerlos deseándoles el mayor de los éxitos en este proceso educativo. Perfecto. Muchísimas gracias al equipo de calidad que en esta noche nos ha acompañado y se acaban de presentar. Les agradezco infinitamente y, estimados estudiantes, como pueden darse cuenta, somos un equipo multidisciplinario de profesionales que, como mencionó Vinicio, tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de formarlos a ustedes. Y tuvimos la oportunidad de adquirir todas las capacidades para estar justamente a la orden en cualquier momento que ustedes lo requieran a lo largo de su formación profesional. Como docentes de la carrera, pero también como equipo de gestión de la calidad de la misma para ayudarles en cualquier trámite administrativo que se pueda presentar. A continuación, esta noche tenemos la presencia de Gerrín Ruiz, quien es estudiante de la carrera de agronegocios de tercer ciclo, el cual justamente va a acompañarnos esta noche contándonos su experiencia, como ha sido hasta ahora, estudiar la carrera de agronegocios. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación para alcanzar una formación. A continuación, Gerrín, por favor, bienvenido. Gerrín. Perfecto, creo que ya estoy con salida del audio. Un gusto saludarles a todos los compañeros, tengan una excelente noche. El ánimo de que en esta carrera tengan la mejor de las experiencias. Les animo a estudiar. Es una carrera que brinda muchas oportunidades. En el ámbito personal, soy un técnico agropecuario. Es profesor de las carreras de desarrollo de la comunidad y administración agrícola en el Colegio Galoplaza Lase, que estaba administrado por la Escuela Politécnica de Inglaterra. Tengo la experiencia como asesor y desarrollista agrícola. Posterior a ello, hice consultoría agrícola. Y hoy en día represento a la compañía Horizonte Agro como su presidente ejecutivo. Es por ello que me animé a seguir la carrera para tener una herramienta útil en el desempeño de las funciones administrativas que realizo en día a día en la empresa que he vivido. Ya que dirijo varias actividades agrícolas que operan en el sector desde lo que es la parte de formulación, envasado y distribución de fertilizantes de datos y foliares. Así como también en la producción de la gramínea del arroz, como en la parte también de mecanización. Todo esto me animó a tener como una herramienta útil los estudios que hoy en día curso en la Universidad Técnica Particular de Loja. La que me está brindando las luces para poder transitar de una manera segura a un destino cierto en la parte profesional y en la formación misma de una carrera profesional. La forma de cómo llevar el desarrollo de mis estudios. Si bien es cierto, es necesario adoptar una disciplina en la cual uno comparta dentro de sus actividades diarias, laborales, un espacio útil de dos o tres horas dedicables a la carrera para poder cumplir con las tareas y con cada uno de los trabajos que se asignan en el proceso de desarrollo y aprendizaje que tiene la carrera. No me queda otra cosa más que seguirlos animando de que ustedes tomen en cuenta que es una carrera muy de muchas oportunidades que en el campo profesional va a brindar oportunidades infinitas. Sabemos que los estudios nos hacen libres y sin lugar a dudas también es la responsabilidad del profesional de actuar con ética y honestidad para que el logro de sus éxitos sean a largo plazo. Un gusto. Perfecto, estimado Gerrín. Nos gustaría también saber un poquito más sobre su experiencia con los docentes, con el material que la universidad le proporciona, con el entorno de aprendizaje, ¿cómo ha sido su experiencia con estos aspectos? Bien, con los varios maestros que hemos en este espacio de los dos ciclos anteriores cruzados, he tenido la experiencia de un apoyo, de poder tener consultas y respuestas inmediatas a las inquietudes que se me han presentado. Con ello puedo indicarles de que se pueden coger y desarrollar de una manera oportuna las actividades ya que se tiene una respuesta clara y precisa para las inquietudes que a veces se le presentan en el desarrollo de los días en los estudios. En la parte del material didáctico, el material académico que manejamos es una forma muy útil de manejar, ya que podemos, a través tanto de nuestros móviles, poder revisar en los momentos en que de pronto nos trasladamos a diferentes actividades y por ende estar empapados de las actividades que se van a realizar, si hay algún foro, si hay algún examen, algún aporte, ¿verdad? Que esté por realizarse ellos, pues a través del Canvas, que es la herramienta que estamos utilizando, es una herramienta sumamente útil para el buen desempeño de nuestros estudios y que nosotros, pues podamos cumplir con las expectativas que tenemos y con las oportunidades que nos brinda la UTPL. Perfecto, muchas gracias, agradecemos cordialmente a Gerrín por compartirnos esta noche, darse el espacio para compartirnos su experiencia como estudiante de la UTPL. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. A continuación, vamos a retomar justamente la parte de la descripción del perfil de ingreso para la titulación de agronegocios. Los postulantes a la carrera de agronegocios de la UTPL deben ser capaces de prestar rigurosamente. Esto es un aspecto fundamental de la vida universitaria, donde el estudiante debe tener la capacidad propia de juicio. Comunicarse efectivamente. La comunicación, como todos sabemos, es importante, ya que favorece el trabajo en equipo y es crucial para el logro de objetivos de forma colaborativa. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. El estudiante de agronegocios debe ser analítico, exhaustivo, receptivo, experimentado. Debe ser práctico, debe ser crítico y directo. Comprender su realidad natural. Está dado por la naturaleza y todo lo que en ella rodea. Donde el estudiante debe resolver problemas en el ámbito natural, respetando siempre los varios ecosistemas y el ambiente. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. El vicente debe resolver problemas proponiendo proyectos dentro de su ámbito sociocultural, donde él se desempeña. Actuar como ciudadano responsable. Esto quiere decir que el alumno debe emprender con acciones como el cuidado del agua, la protección animal, una cultura de reciclaje en las diferentes explotaciones. Manejar sus emociones en la interacción social. Debemos aprender a conocer y entendernos a nosotros mismos para poder conocer y entender a los demás. Cuidar la salud y el bienestar personal. Esto con la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos para la construcción de sociedades públicas. Emprender. Debe emprender a través del interés por la investigación e innovar. Esto es una construcción directa por parte del estudiante a la productividad, dando productos o servicios escalables y de mayor valor. Aprender por el resto de la vida hace referencia a una educación permanente que nos permite enriquecernos de las nuevas metodologías, nuevos sistemas de producción, de nuevos diseños que constantemente se están dando a conocer en el mundo. Y la solidaridad y la implicación social es donde el estudiante de agronegocios debe tener valores como la confianza, la responsabilidad, con el objetivo de servir a los demás y hacia una construcción de una sociedad mejor, basándonos en los avances tecnológicos, el desarrollo científico y una mayor capacidad de producción. También a todo lo manifestado anteriormente, es importante mencionar que el estudiante debe ser activo y debe participar siempre en el proceso de aprendizaje. Debe adquirir las habilidades y conocimientos en el manejo de las tecnologías, de la comunicación, de la pedagogía y del modelo educativo que tiene la UDP. Tener una disciplina alta en el manejo y la programación de su tiempo de estudio. Tener capacidad autocrítica para realizar autoevaluaciones que le permitan alcanzar los resultados del aprendizaje. Cumplir con un cronograma definido por la universidad, cumpliendo con los envíos de tareas, los días que deben de rendir las evaluaciones, ya sean profesionales o ahora de forma virtual. Mantener siempre una comunicación constante, el profesor-tutor y relacionarse con todos los compañeros para aumentar el aprendizaje. Y finalmente, realizar las prácticas pre-profesionales establecidas en la casa. Perfecto. Siendo así, todos teniendo claro qué se necesita para estudiar la carrera de aeronegocios, me voy a permitir explicar brevemente lo que es la malla curricular de la carrera. Es decir, cuáles son las materias o las asignaturas que ustedes van a cursar a lo largo de toda su carrera y de toda su formación profesional. La carrera está prevista para una duración de cuatro años, ustedes tomando un total de seis materias por ciclo. La carrera tiene escenarios profesionales muy adecuados y también materias o asignaturas que van a permitir que justamente usted ponga en práctica estas competencias o resultados de aprendizaje adquiridos. Dentro de la primera parte como unidad básica de la carrera, tenemos los cuatro primeros ciclos de la misma, los cuales abarcan materias básicas como fundamentos matemáticos, sistemas de producción animal, sistemas de producción vegetal, acuícola, forestal, sistemas de información geográfica, sistemas agroindustriales, fundamentos de administración para agronegocios, matemática financiera, fundamentos de contabilidad, desarrollo comunitario y gestión social, contabilidad financiera y tributaria, así como también biodiversidad y agroecología. Como materias que van a apoyar en la práctica o en la praxis profesional, se encuentran estadística descriptiva para agronegocios, seguridad y soberanía alimentaria, cadenas de valor agroproductivas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas pecuarias, acuícolas, agrícolas y forestales. Y también tenemos una parte del práctico, uno que se trata de justamente ustedes poner en práctica los conocimientos que hasta el tercer nivel ustedes han adquirido. Esto justamente con el fin de que ustedes ya vayan adentrándose en el escenario profesional desde un momento temprano de la carrera. También hay materias que son comunes a todas las carreras, como por ejemplo se encuentran humanismo, universidad y cultura, antropología básica, ética y moral, la materia también de emprendimiento. Estas son materias básicas porque les permiten a ustedes justamente tener todas esas aptitudes necesarias para que ustedes se desempeñen como, en primer lugar, excelentes alumnos de la institución y después obviamente como excelentes profesionales con ética, moral y con compromiso social. También tenemos la materia de investigación de mercados de la agrodiversidad para que ustedes adquieran la competencia justamente de buscar nuevos mercados competitivos para colocar sus productos agropecuarios. Dentro de la segunda parte de la carrera tenemos la unidad profesional, dentro de la cual tenemos algunas materias que ya son un poquito, su nivel es un poquito, por decirlo así, de más compromiso para ustedes. Están teoría micro y macroeconómica, gestión del talento humano, legislación mercantil y societaria, economía popular y solidaria, introducción a los agronegocios, la economía agrícola, bioeconomía circular, técnicas de negociación, certificación y responsabilidad social y empresarial. También tenemos materias prácticas o de praxis profesional, como son diseño y evaluación de proyectos, gestión de riesgos del agronegocio, planificación estratégica y gestión sostenible de agronegocios, marketing y comercio exterior. Y tenemos, por supuesto, las materias de práctico, que son las materias que les permiten a ustedes compartir escenarios laborales o poder también validar su trabajo o su actual desempeño laboral con justamente la práctica requerida por la universidad. Tenemos materias también de composición de textos científicos que consideramos como carrera, que es una materia fundamental para que ustedes puedan expresarse y escribir adecuadamente, no solo las tareas académicas, sino también sus trabajos profesionales a futuro. Tenemos una parte muy importante de la carrera que como tal ofrecemos dos tipos de itinerarios. ¿A qué se refiere la parte de itinerarios? Son un tipo de especialización que ustedes van a poder redirigir su atención a los conocimientos que más, que les llamen más la atención o que ustedes tengan más interés en cursarlos. Siendo así, tenemos dos itinerarios. El itinerario de promoción empresarial y el itinerario de planificación empresarial. Finalmente, tenemos las materias de práctico 4.1, que son las opciones de titulación, ya que como ustedes conocen, dentro de los ocho ciclos de su carrera, ustedes en el séptimo y octavo ciclo ya eligen la opción de cómo ustedes quieren obtener su título de licenciado en agronegocios. Si es por medio de un trabajo de titulación y el desarrollo de una investigación, ya sea investigativa o técnica, o la parte de un examen complexivo, que son preguntas de algunas, de todas las materias que ustedes cursaron a lo largo de la carrera. También tenemos la parte de los prerequisitos. Esto es algo muy importante indicarles, ya que hay algunos prerequisitos que se deben cumplir para poder cursar las siguientes materias del siguiente nivel académico. Por ejemplo, para la materia de matemática financiera, es necesario que usted haya aprobado primero la materia de fundamentos matemáticos. Para la materia de sistemas agroindustriales, para poder tomar esa materia, usted debe haber aprobado sistemas de producción animal, vegetal, acuícola y forestal. Esto es muy importante para que ustedes, cuando hagan la matrícula del segundo ciclo, sepan que ustedes van a poder coger sistemas agroindustriales siempre y cuando ustedes hayan cursado satisfactoriamente, es decir, hayan aprobado las materias de sistemas de producción animal, acuícola, forestal y vegetal. También tenemos la materia de matemática financiera como prerequisito para la materia de fundamentos de contabilidad. Asimismo, la materia de sistemas agroindustriales para la materia de cadenas de valor agroproductivo. Es decir, que usted para tomar en tercer ciclo la materia de cadenas de valor agroproductivo, ya debió haber pasado la materia de sistemas agroindustriales. Y de igual manera, se detallan todos estos prerequisitos dentro de la malla curricular. Asimismo, para la materia de contabilidad financiera y tributaria, el prerequisito es la carrera de fundamentos de contabilidad que se cursa en tercer ciclo. Luego, para la materia de buenas prácticas de manufactura, es necesario que usted haya cumplido o aprobado la materia de sistemas agroindustriales. Recordemos que la aprobación es de 7 sobre 10, el mínimo de aprobación. De igual manera, se destacan los demás prerequisitos a lo largo de toda la malla curricular. Tenemos que para poder cursar diseño y evaluación de proyectos agroproductivos, usted debió haber aprobado administración financiera y operativa. Y para aprobar, obviamente, cada uno de los itinerarios, debe tomar las tres materias correspondientes a cada uno de los itinerarios. De igual manera, para poder tomar la materia de planificación estratégica y gestión, y gestión sostenible del agronegocio, se necesita que usted haya aprobado previamente legislación mercantil y societaria y economía popular y solidaria. De igual manera, para bioeconomía circular, el prerequisito es economía agrícola. Y para comercio exterior, de igual manera. Y para el practicum, finalmente, el practicum 2, ya en octavo ciclo, usted debe haber cursado y aprobado el practicum 1. Dentro de los itinerarios a los que me refería hace algún momento, estos son un tipo de especialización que se les permite a los estudiantes adquirir y que ellos elijan por qué rama de estos itinerarios les gustaría participar. Si es por la promoción empresarial o por la planificación empresarial. Estos se cursan a partir de quinto ciclo, durante quinto, sexto y sexto, perdón, cuarto, quinto y sexto ciclo, para que ustedes puedan adquirir justamente cualquiera de las dos especialidades que ustedes desean. Si eligen promoción empresarial, van a tener la materia de comunicación estratégica para agronegocios, comercio electrónico para agronegocios y habilidades gerenciales y sistemas de información. Y si ustedes optan por la materia de planificación empresarial, van a tener o cursan las materias de análisis territorial, desarrollo empresarial de nuevos negocios y administración de cadenas de suministro y logística empresarial. Obviamente, una análisis territorial es prerequisito para seguir cursando desarrollo empresarial y cumplir con desarrollo empresarial es prerequisito para cumplir con administración de cadenas de suministro. ¿Sí? Cada una se liga a la otra. Las prácticas preprofesionales que justamente inician en tercer ciclo, durante quinto ciclo y sexto ciclo. Tenemos tres niveles de práctico en la universidad que son netamente de vinculación con la colectividad, el práctico en tres, que es en donde ustedes ya tienen un poquito más de formación profesional y en sexto ciclo ustedes pueden vincularse sea a un programa de la universidad o a un proyecto que lleve la carrera por parte de un producto de vinculación en cualquier organización que nosotros la detallemos. El práctico en uno y el práctico en dos, usted puede validarlos. ¿Qué significa que los pueden validar? Que si usted actualmente tiene una empresa agropecuaria que ya está haciendo, justamente poniendo en práctica su carrera, usted tranquilamente puede validar el práctico en el diagnóstico de sistemas agroproductivos y el práctico en el diagnóstico de sistemas productivos o agroindustriales. ¿Sí? Cada uno dependerá de cuál es el resultado de aprendizaje que usted debe alcanzar con este práctico. Por ejemplo, en el práctico en uno, diagnóstico de sistemas agroproductivos es principalmente un práctico de diagnóstico y observación en donde usted visitará fincas que le permita a usted conocer el proceso productivo de cada uno de ellos. En el práctico en dos, ya iremos un poquito a la calidad, a la aplicación de buenas prácticas. ¿Sí? Que irá un poquito más complejo para el que de igual manera se puede validar con su experiencia profesional en el momento que usted esté elaborando. Y luego tenemos el modelo de gestión de agronegocios que será directamente un proyecto de vinculación con la colectividad el cual no es homologable o no es, no se puede validar. Porque es decir, debe usted participar como parte de la UTPL en algún proyecto que ayude a la colectividad en general. Finalmente tenemos el práctico 4.1 y 4.2 que se tienen, esa es la opción para titular. Usted puede elegir cualquiera de las dos opciones. Si es un trabajo de titulación, es un tipo tesis, normalmente como se lo conoce, puede ser técnico o puede ser investigativo. Y la parte del examen complexivo que es un examen que abarca todas las carreras que a lo largo de su formación profesional usted adquirió esas competencias. De igual manera, estos prácticos se cursan en séptimo y octavo ciclo. Y es importante que hice referencia de que usted para poder cursar estos prácticos debe haber cumplido también con la aprobación de la suficiencia de un idioma extranjero. Para este requisito, ¿sí? Porque hay muchas preguntas, muchas veces que los estudiantes preguntan cuál es un requisito para poderse titular o para poderse graduar de la carrera. Un requisito básico obviamente es cumplir con la aprobación de las materias de agronegocios que las hemos revisado rápidamente, pero también un requisito indispensable es haber tenido la suficiencia de una lengua extranjera. Actualmente, nuestra carrera es una carrera rediseñada que se aperturó en abril-agosto 2020, por lo tanto, corresponde que los alumnos tengan un nivel de suficiencia de lengua extranjera de B1, ¿sí? Para lo cual, tienen tres opciones o tres caminos los estudiantes que pueden tomar para poder cumplir con este requisito. El primero es un examen de idoneidad, el segundo es un certificado internacional y el tercero es la opción de cursar con academias con las cuales la UTPL tiene convenios, ¿sí? y con las cuales son academias serias que permiten justamente la adquisición de este nivel B1. Para mayor información sobre esta parte o este requisito de suficiencia de lengua extranjera, pueden visitar la página de la universidad servicios.tpl.edu.es slash inglés. Pero también yo les he traído aquí un pequeño resumen de cuáles son, cómo se orienten ustedes para que puedan decidir desde segundo ciclo más o menos ya ustedes empezar a poder cumplir con este requisito. Obviamente tenemos hasta sexto ciclo para poderlo cumplir porque recordemos que séptimo y octavo ciclo ustedes ya van a desarrollar su trabajo de titulación o se van a preparar con el examen completo. Y previo a eso ustedes ya tienen que tener esta suficiencia de lengua extranjera. Es un requisito de graduación, el estudiante puede demostrar la suficiencia de una lengua extranjera durante el primer ciclo y máximo hasta antes de que se matricule en el último periodo académico ordinario de la carrera. Es exclusiva responsabilidad del estudiante demostrar el nivel de suficiencia de lenguaje establecido para las dos modalidades tanto para pregrado como para posgrado. La UTPL emitirá alertas informativas y justamente yo me encargo también de colocarles en un paralelo que tenemos en Canvas como titulación de agronegocios de yo recordarles siempre que ustedes tienen que tomar y a esto justamente hace unas dos semanas yo ya les coloqué un anuncio a los estudiantes antiguos de primero y segundo digamos de segundo y tercer ciclo que ya se preparen o que ya opten por una opción para poder cumplir con este requisito. Los diferentes métodos para que ustedes puedan cumplir con este requisito justamente el primero es el examen de idoneidad para estudiantes de carreras nuevas y rediseñadas consiste en la revisión de un examen de validación de conocimientos cuya finalidad será la emisión de un informe de idoneidad en lengua extranjera. No se registra nota ni evidencia en la historia académica del estudiante simplemente es un requisito que debe cumplir previo a su graduación. Tiene tres oportunidades de evaluación por ciclo es decir se puede escribir a la primera si no pasa a la primera vez a la segunda o a la tercera tiene tres intentos por ciclo para poder cumplir con el examen de idoneidad. Entonces los estudiantes que puedan y que conozcan de un idioma extranjero puede ser el inglés puede ser el francés que ustedes ya conozcan a lo mejor ese idioma y lo manejen y lo dominen en un nivel más o menos de intermedio superior ustedes pueden presentarse a este examen de idoneidad para que puedan cumplir con este requisito de suficiencia. Lo que sí se los recomienda que ustedes estén un poquito seguros de que cumplen con los conocimientos necesarios para que a lo mejor no estén pagando gastos innecesarios. El segundo justamente certificados internacionales si alguno de ustedes ha acusado en cualquier academia y tiene uno de estos certificados sea el TOF sea el ITS el KET el PET el FCE o el CAE cualquiera de estos justamente puede presentarlo y validar su suficiencia en idioma extranjero. ¿Sí? Aplica para todos los estudiantes los certificados tendrán una validez de cuatro años excepción de los certificados IETLS y TOF que son me parece que son dos años o depende de su periodo de caducidad. Entonces ahí van dos opciones de que ustedes pueden cumplir con esta suficiencia de lengua extranjero. Y finalmente pues y el certificado para el proceso para validar los certificados es entregar una copia notaria del certificado internacional copia de reporte de calificación y referencia y se registra el cumplimiento del requisito. Como les digo no es que va a aparecer como una calificación sino simplemente como un requisito cumplido. Y finalmente pues tenemos la parte de las academias. ¿A qué se refiere esto de las academias? En que estas son academias que tienen convenio con la Universidad Técnica Particular de Loja en el ámbito de que son academias serias que cumplen lo que ofrecen que tienen precios accesibles para que ustedes puedan cursar sus diferentes niveles de inglés y puedan cumplir con el requisito de suficiencia en lengua extranjera. Las academias son la Academia Pearson, Cambridge y Berlitz que al final ya les voy a dejar los contactos para que ustedes puedan averiguar en cada una de estas no son parte de la universidad lo que sí la universidad como que las garantiza porque son academias serias. Son estas ¿Cómo funcionan estas academias? Son a base de tutorías es como ustedes coger una materia no la van a tener en Canvas pero una materia adicional a las materias que ustedes están tomando por ciclo toman por niveles me parece que cada nivel tiene una duración de 10 semanas y ustedes pueden ir pasando los niveles y cumplir con el requisito de suficiencia de lengua extranjera. ¿Sí? Al término de las tutorías se requiere un examen de validación de conocimientos por parte de la UTPL para registrar el requisito de expediente académico. Es necesario considerar de que la universidad no les va a dar un certificado de suficiencia en idioma extranjero sino que simplemente es un requisito de grado es decir ellos se van a marcar con un TIC por decirlo así para que ustedes hayan cumplido con ese requisito pero no la universidad no va a emitir ningún certificado de suficiencia en idioma sino que simplemente ustedes tienen que cumplir con ese requisito y se marcará como un requisito aprobado o como un requisito listo para su titulación. ¿Sí? Por favor cualquier novedad cualquier pregunta que tengan la escriben por medio de chat y al final de las intervenciones vamos a dar respuesta a continuación por favor nuestra compañera Joana nos va a ayudar bien luego de la importante intervención y la explicación que nos dio Nati es importante también un poco recalcar la importancia que tiene la tutoría para poder alcanzar ese modelo y ese resultado de aprendizaje bien en la primera parte de la objetividad de esta tutoría una de las principales principales formas de nosotros como tutores es poder orientar la formación a los estudiantes ¿cuál es el objetivo en realidad de la UTPL o el modelo que tiene? es centrar la atención al estudiante bien también tenemos el tema del apoyo al desarrollo de las competencias personales y profesionales seguramente ustedes ya han de haber revisado algunos planes estos planes tienen en su contenido algunas competencias que se pretende alcanzar al finalizar cada uno de los ciclos que bueno vamos avanzando conforme va pasando también los ciclos que ustedes van aprobando luego también tenemos el tema de los resultados de aprendizaje de la asignatura bien el tema de lograr estos resultados de aprendizaje de asignatura se lo hace a través de varias actividades que se ha planificado en base al resultado que nosotros queremos obtener ustedes seguramente podrán encontrar algunos foros algunos chat tutoría algunos trabajos algunos talleres que bueno esto ya va va a depender mucho del profesor y su modelo para poder llegar a ustedes y que ustedes puedan entender de mejor manera el contenido que se vaya a desarrollar también tenemos el tema de apoyar a la comprensión y a la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes el tema de apoyar a la comprensión y aplicación nosotros tenemos varias herramientas dentro del Canvas en donde pretendemos que ustedes también hagan uso de esta herramienta pues se pone mucho material muchos recursos educativos abiertos algunas estrategias algunos temas de gamificación algunos contenidos también de auto evaluación que permiten fortalecer lo que se ha aprendido durante cada semana el tema de la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes recordemos que cada ciclo pues va a tener sus ocho semanas y en estas ocho semanas iremos avanzando con cada uno de los contenidos que se ha preparado para ustedes y obviamente al finalizar la revisión de cada uno de estos contenidos vamos a evaluar y a retroalimentar estas actividades estas actividades de formación bien les había comentado que en la parte de la comprensión y aplicación se piensa que cada al finalizar cada unidad se suele colocar una auto evaluación con el fin de que ustedes puedan revisar lo que sea lo que se ha se ha visto en esa semana y ustedes puedan poner en práctica y auto evaluarse qué tanto ha sido el avance que han tenido en esa semana también tenemos el tema de cuestionarios calificados estos generalmente suelen ser dos máximos en el ciclo esto con el fin de no acumular de actividades y que bueno ustedes también tengan y puedan planificar estas actividades y sobre todo poder completar la nota que al final les va a permitir aprobar este curso cuando nosotros decimos cómo estudiar en la modalidad abierta a distancia es importante recalcar que la universidad pone o ha puesto siempre como prioridad al estudiante por eso vemos en esa gráfica que de los cuatro elementos que se presenta el que más resalta justamente es la atención al estudiante por eso nosotros contamos con un equipo de tutores que realiza el acompañamiento académico de los estudiantes y sobre todo valía siempre es importante apoyarse de los recursos para poder al final tener y poner a su disposición algunos elementos que puedan apoyar a ustedes a poder cumplir ese resultado de aprendizaje el tema de labor tutorial es ofrecer justamente ese acompañamiento ese seguimiento permanente para poder mediar este aprendizaje muchos de ustedes se preguntarán ¿y qué pasa si yo no puedo ingresar al horario de tutoría que quizás el docente puso en el campus especificando que por ejemplo haya puesto un horario en la mañana nosotros y el equipo de calidad y la universidad ha pensado justamente que ustedes son personas que quizás no tengan esa disponibilidad en la mañana o en la tarde de poder acceder a estos recursos por tanto generalmente el docente suele grabar una clase en un horario específico sin embargo este va a quedar registrado en la parte de anuncios y ustedes lo podrán observar a lo largo de toda la semana esto quiere decir que ustedes van a poder revisarlo durante los momentos que en su planificación puedan acceder además es importante que ustedes recuerden que no solamente se cuenta con el tema de recursos educativos abiertos y no tampoco se cuenta con la tutoría sino también tenemos otros medios de comunicación entre ellos el tema del buzón de mensajes tenemos el tema del zoom tenemos el tema de algunos otros elementos como el correo electrónico en donde el docente obviamente va a tener esta predisposición para poder ayudarles en lo que ustedes necesiten si algún contenido no queda claro esto ustedes lo pueden manifestar en cuanto al canvas y obviamente el docente va a tomar esta referencia para poder reforzar ese conocimiento que quizás quedó como duda bien además es importante mencionar que dentro de la modalidad abierta a distancia hay que tener esta palabra que quizás muchos de ustedes ya la practican que es poder planificar el tiempo si bien tenemos esa flexibilidad que caracteriza a la universidad de poder apoyarles a ustedes con algunas herramientas también en la parte de comprender algunas actividades que no puedan conectarse porque existen también actividades suplementarias que permiten recuperar esas notas que quizás por A o B circunstancias no puedan ustedes conectarse por tanto cuando nosotros hablamos de cómo estudiar en la modalidad abierta a distancia es importante comentar que ustedes deben organizar su tiempo siempre considerando el horario de tutorías de los docentes que se han planteado y también contar con un horario personal esto para que facilite su estudio y puedan desarrollar todas las actividades que se han planificado recordemos que no únicamente vamos a tener una sola materia tendremos quizás dos, tres, cuatro materias y es importante organizar nuestro tiempo para que al final no se nos acumule todo ese trabajo y quizás nos frustremos al momento de poder presentar esas actividades también es importante sugerir que revisen y también adquieran esa competencia de poder auto revisar y poder auto evaluarse las actividades que se vayan remitiendo semana a semana además recuerden que no solamente vamos nosotros a ejecutar las actividades sino ustedes también van a tener varios materiales tanto en el canvas como también en los anuncios como el tema de videos el tema de tutorías que el profesor justamente piensa en un pequeño resumen para que ustedes puedan priorizar puedan aprovechar el tiempo las tutorías que les comento de los videos no son videos de más allá de 20 minutos en donde se hace un resumen de las partes más importantes que ustedes puedan considerar en el contenido que se esté desarrollando además el tema de la motivación por aprender es importante que ustedes cuando tomaron esa decisión de ser parte de la universidad y de poder alcanzar una meta que es la carrera de agronegocios es importante que ustedes recuerden esa automotivación de que ustedes lo pueden lograr que a pesar de que quizás existan días que están muy agobiados con muchas actividades sin embargo cuando nosotros organizamos el tiempo lo planificamos se puede lograr tener un espacio no solamente de trabajo y de estudio sino también a nivel personal y de esta manera ustedes puedan alcanzar con éxito en la carrera y sobre todo culminarla por tanto como idea principal el orden el trabajo la revisión de materiales la ejecución de actividades son importantes para su aprendizaje bien ahora el tema de los canales de comunicación ya lo había mencionado anteriormente sin embargo es bueno repetirlo nosotros contamos con varios canales de comunicación como es el chat de tutorías y consultas el chat de tutorías y consultas generalmente el docente va a tener destinada dos horas para poder acompañar y en estas dos horas ustedes pueden conectarse y en vivo poder tener la oportunidad de tener un diálogo con las principales dudas que ustedes puedan tener ahora si ustedes en ese horario no pueden conectarse no se preocupen porque ustedes pueden hacerlo mediante la mensajería y también revisando los anuncios académicos recuerden que nuestro compromiso como docentes como equipo de calidad como UTPL es poder acoger escuchar apoyarles asesorarles en las dudas que se puedan presentar evaluar cada uno de los contenidos semana a semana con diferentes herramientas calificadas y también no calificadas valorar y formar muy bien muy buenas noches estimados jóvenes nuevamente estimados jóvenes estimados estudiantes y próximos profesionales en agronegocios yo les voy a mencionar una vez que ustedes hayan aprobado todas las asignaturas cuál va a ser su perfil de egreso es decir en qué van a ser útiles ustedes para el país al elegir esta hermosa carrera ustedes van a contar con una formación integral en la gestión e innovación de procesos sustentables y estrategias vinculadas en primer término a la administración y en segundo término a la comercialización de los productos agropecuarios recordemos una de las potencialidades que tiene nuestro país es eso el mundo agropecuario eso es el presente y el futuro para el desarrollo del país pero también ustedes van a estar capacitados y tendrán una formación muy sólida no solamente en la comercialización y administración de los productos agropecuarios sino también de los productos agroindustriales orientando su acción no sólo a los sectores productivos de alta tecnología es decir no solamente pues a las grandes industrias sino que también ustedes van a estar capacitados para servir al otro enfoque también pues a las empresas a las microempresas en las cuales también ustedes tendrán las mejores tecnologías disponibles para que su rol sea en las altas agroindustrias como en las microempresas utilizando eso sí técnicas de bajo costo y de fácil acceso también además si pasamos por favor a la siguiente ustedes estimados estudiantes van a tener un conocimiento vasto de la normativa cuando me refiero a la normativa estamos hablando ¿no es cierto? de un contexto legal de las normativas internacionales pero esencialmente de las normativas del ecuador y normativas que no son antiguas sino que están vigentes y que a lo mejor vendrán en el transcurso de estos años viniendo nuevas normativas nos iremos nos iremos actualizando y enamorando de las normativas que están vigentes y a lo mejor de los que vendrán en el siguiente año o en dos años o al momento que ustedes egresen esa normativa ¿sí? les va a permitir a ustedes emprender ¿sí? y en desarrollar empresas agropecuarias eso es básico es fundamental conocer las normativas para tener empresas serias y tener profesionales capacitados y también serios así también ustedes tendrán mucho dominio en los procesos actuales y en los procesos innovadores que permiten generar valor agregado a los productos y subproductos y cuando me refiero a los productos por ejemplo yo doy la clase de sistemas de producción forestal tenemos árboles y no solamente es el árbol en sí tenemos me ofrecen otros subproductos como las resinas los frutos los venenos así también hay otros subproductos por ejemplo de la producción de ganado no solamente tenemos la carne también tenemos la leche y otros subproductos de lácteos es decir que ustedes van a estar estimados estudiantes capacitados en todos esos procesos actualizados innovadores que permiten generar valor agregado a estos productos y subproductos pero además de eso y lo que para mi criterio es muy importante es que va a estar en concordancia con el cuidado del medio ambiente porque no debemos sobrepasar el aprovechamiento de los recursos que tenemos para destruirlos no es para aprovecharlos y cuando me refiero a aprovecharlos es sosteniblemente sin destruir la naturaleza porque válgame Dios la naturaleza pues es la casa donde nosotros vivimos y no debemos destruirla ¿sí? y también otro aspecto importante que esto cuando ustedes trabajen como profesionales en agronegocios propendan el comercio que sea justo que sea rentable que ganemos que ganemos dinero pero que también sea justo que sea alcanzable para toda la sociedad es un lindo reto pero eso es lo que nosotros como docentes nos esforzamos día a día en nuestras clases hasta que ustedes tengan un perfil de egreso de excelencia y que puedan servir pues al Ecuador listo dentro del campo ocupacional también que podemos hacer énfasis que luego de ustedes los cuatro años que dura la carrera justamente ustedes estarán en condiciones de gestionar de administrar organizaciones y proyectos empresariales dado que tienen materias como por ejemplo investigación de mercados diseño y evaluación de proyectos agroproductivos les dan las competencias necesarias para poderse justamente vincular en estos campos profesionales generar nuevos productos emprendimientos así como plazas laborales dado que ustedes tienen materias justamente que les incentivan y que les permiten tener ese conocimiento de cómo hacer gerencia y comercialización de productos y servicios de la empresa agropecuaria también ya de empresas que están constituidas ustedes pueden ser administradores también y pueden también desempeñarse como consultores independientes en consultorías y asesorías en programas y proyectos productivos no solamente en el ámbito público sino también en el ámbito privado y también pues tenemos la parte de que ustedes estarán en capacidad de cumplir las funciones de optimizar procesos administrativos y de producción es decir que pueden tener el conocimiento de cómo producir o cómo la parte productiva agropecuaria pero esta carrera les permite tener justamente la parte administrativa fundamentos de contabilidad de administración financiera y tributaria la parte de economía agrícola la parte de gestión de riesgos que es muy importante les permite justamente a ustedes cumplir las funciones en las diferentes empresas de tipo agroproductivas analizar la situación económica y generar planes de desarrollo para empresas agropecuarias y agroindustriales gestionar los recursos agropecuarios y procesos productivos acorde a la normativa comercial gestionar condiciones oportunas para los trabajadores de este sector que ya están desempeñados en este sector justamente ustedes van a poder dar soluciones estar en la capacidad de plantear políticas públicas para que puedan servir como una guía para poder cumplir con los objetivos de desarrollo articular los componentes del sector agroproductivo a través de la innovación para la búsqueda de nuevas cadenas de valor así como también aplicar herramientas informáticas para el diseño ejecución y evaluación de los agronegocios ahora queridos estudiantes queremos hacer una actividad interactiva con ustedes queremos una vez que ustedes han escuchado qué es lo que se necesita para estudiar agronegocios de qué se trata la carrera ustedes escucharon ya todas las materias que abarca esta carrera justamente para vincular la parte agroproductiva y la parte de administración dentro de sus agronegocios entonces dentro de esto escucharon también el campo ocupacional escucharon cómo se necesita organizar el tiempo para que puedan justamente ustedes cumplir con todas las actividades que los docentes planificamos para que ustedes puedan adquirir sus resultados de aprendizaje dentro de esto entonces Joana no sé si está listo ya para que perfecto vamos a hacer una actividad en donde ustedes nos van a compartir sus compromisos como estudiantes para el periodo presente periodo académico poder cumplir con todas sus aspiraciones y expectativas gracias Nati por favor solicito que revisen en la parte del chat acabo de enviar un enlace en donde vamos a escribir en tres palabras en resumen después de haber escuchado todas las intervenciones del equipo de calidad y sobre todo de los contenidos que de cierta manera pretenden un poco aclarar quizás esas dudas que se tienen al inicio de siempre de cuando se comienza algo nosotros hemos preparado esta actividad en donde ustedes con esas tres palabras que les solicito van a poner su compromiso para poder alcanzar y aprobar el tema de la carrera de agronegocios la pregunta que les va a salir es la siguiente ¿cuál es tu compromiso para el desarrollo óptimo de las actividades planificadas en este ciclo? por favor en el enlace ingresen y con tres palabras ustedes nos van a ayudar para poder compartir y conocer esos compromisos que ustedes van teniendo poco a poco los iremos viendo en la pantalla y luego los iremos socializando bien es bastante es bastante esto es una pequeña nube que se va a ir actualizando conforme ustedes vayan enviando su compromiso y los que se van resaltando son porque se han repetido en este caso vemos que varios de ustedes colocan como un primer compromiso la responsabilidad la dedicación el esfuerzo la perseverancia y la disciplina quiero dar una felicitación y extender a todos que ojalá que en realidad se apliquen todos estos compromisos que seamos responsables con las actividades que tengamos esa perseverancia para poder alcanzar para poder terminar lo que se ha empezado la organización y la planificación que son dos cosas muy importantes cuando uno estudia a distancia porque la persona que nos va a motivar en esta modalidad va a ser ustedes mismos van a ser nosotros mismos los que podamos asumir esa responsabilidad podamos determinar que con nuestro esfuerzo con nuestra responsabilidad con nuestra dedicación va a ser la única forma de poder aprobar de poder aprender no solamente aprobar por aprobar sino también aprender con amor con compromiso con vocación esta carrera que sin duda es una de las más importantes porque incluye dos cosas indispensables que son el tema de la agricultura y el tema de la economía ustedes seguramente dirán que porque es importante esta dualidad que la estoy mencionando acá es importante porque ustedes van a tener la responsabilidad de poder formar poder determinar proyectos que ayuden a la conservación y sobre todo a poder dar a la población conforme a sus necesidades algunos productos algunos procesos algunas ideas innovadoras que seguramente muchos de ustedes van a van a hacer muchas ideas de de esto de este equipo que tenemos acá y también quizás ya estén ejecutadas muchas de estas ideas y son responsables de alimentar de de dar trabajo de participar de innovar en ese tema de los agronegocios y bueno les agradezco también la participación que han tenido veo que hay muchas muchas otras compromisos que me parece muy bien el tema de pasión la dedicación el interés el compañerismo que también es muy importante porque quizás ustedes no no puedan verse muy seguido el tema mismo de la virtualidad sin embargo se puede formar lazos que luego puedan formar equipos de trabajo puedan conocerse en base a algunas gustos que tengan en en común y luego puedan participar con algunos proyectos que luego los puedan ejecutar muchas gracias por su participación si estimados estudiantes retomando y felicitando a Joana a Natalie por esta muy bonita herramienta que es divertida además esta nube de ideas que nace de ustedes pues yo quiero alentar los estimados estudiantes a una de las palabras que están en estas nubes además de la dedicación del compromiso de la responsabilidad de la perseverancia de la disciplina una palabrita que para mí es también fundamental para el buen desarrollo de ustedes en sus clases lo que es estimados estudiantes el tema de organizar un horario de trabajo un horario de estudio muchos de ustedes quizá tienen un trabajo y están comprometidos con tareas diarias y entonces si les recomiendo que organicemos un horario de trabajo yo les cuento de mi experiencia les cuento de lo que yo he vivido yo para graduarme de mi tesis doctoral yo soy docente de la UTPL y yo trabajo las ocho horas y llego y claro ocho horas de trabajo llegar en la noche rendido ¿verdad? entonces y luego que ya vienen los meses para hacer la defensa de tu tesis de PHD es un pequeño estrés ¿cuál era? ¿cuál fue mi experiencia? es mía tal vez les sirva a ustedes pero la idea es de que organicemos un tiempo yo me despertaba todos los días a eso de las 3 de la mañana experiencia de Vinicio Carrión 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana ¿por qué? porque mi reloj biológico a mí me permite que luego de un descanso despertarme y ser ágil y tener mejores ideas y eso me ha permitido inclusive escribir hasta artículos científicos entonces esa es mi experiencia lo que yo sí les recomiendo a ustedes es que busquen ese espacio íntimo suyo en el cual usted se sienta cómodo por ejemplo a mí me gusta la música pero yo no puedo trabajar donde hay ruido yo necesito un espacio donde haya quietud donde haya silencio entonces para que ustedes puedan concentrarse identifiquen ese horario que a ustedes más les convenga y que puedan eso sí semana tras semana ir estudiando esa es mi experiencia que yo les comento y también ahora les voy a comentar la experiencia la otra cara de la experiencia eso fue cuando yo fui estudiante estudiante de doctorado ahora les cuento la experiencia mía de profesor en cambio de lo que yo he visto los problemas en los que mis estudiantes entran en conflictos por ejemplo unas el primer ciclo tiene ocho semanas y algunos recién quieren estudiar en la semana siete voy a ponerles una alegoría es como si nosotros estuviéramos alimentándonos tenemos el plato de comida y de una queremos comernos pues nos vamos a atorar nos podemos morir esa alegoría es también pues no es cierto en el primer trimestre en el segundo trimestre tengo que ir estudiando la primera semana estudiarla bien el contenido segundo la segunda semana bien la tercera semana y no dejar todo para el último mis estudiantes que han entrado en conflictos es porque dejan todo al final entonces en conclusión busquen un espacio en el que ustedes se sientan mejor estudien diariamente tres horas dos horas y no dejen las cosas para el último y con eso yo les garantizo con esa experiencia que no van a tener ninguna dificultad y además van a tener siempre el apoyo de nosotros los docentes porque además que amamos esta profesión de la docencia es nuestro deber nos pagan para servirles a ustedes y orientarlos entonces simplemente quiero yo motivarlos y que se planteen estas inquietudes que acabo de informar continuando con el espacio de hoy justamente lo que queremos lograr es también la participación de ustedes un espacio que pueda ser libre y por lo tanto hemos habilitado el chat para que ustedes puedan ahí colocar sus inquietudes sus preguntas y a continuación pues Jefferson le solicito si usted me puede a lo mejor ir agrupando las preguntas para poder ir dando de respuesta a los estudiantes bueno Natalie si hemos tenido varias preguntas de estudiantes y bueno le voy a ir dando lectura a una a una de ellas para que usted nos ayude dando respuesta a las mismas bueno Alex nos manifiesta que él ha tomado como puede tomar más materias de las permitidas ya que la universidad solo le permitió tomar nueve créditos y él está en segundo nivel pero debería estar ya en tercer ciclo ya perfecto hay algunos estudiantes que han estudiado antes en la universidad técnica particular de Loja y que lamentablemente algunos no han aprobado las asignaturas como lo debían hacer en la carrera anterior en la que estaban cursando y por lo tanto por el tema de que aparece una tercera matrícula o una segunda reprobación que se conoce cuando ya el estudiante ha perdido dos veces la misma materia se conoce como estudiantes de segunda reprobación o estudiantes de tercera matrícula por lo tanto el sistema no les permite matricularse en más de nueve créditos ¿con qué finalidad? con la finalidad de que se dedique y que pueda pasar las materias ¿no es cierto? en este caso justamente no sé si es el estudiante que habló conmigo y que yo le indiqué que él debía realizar el trámite de anulación de la materia de la carrera anterior porque esa carrera todavía consta su expediente académico bueno y va a constar ¿no? pero está habilitada entonces al momento que está habilitada y si ya perdió por ejemplo no recuerdo la materia pero si ya perdió dos veces fundamentos de matemática obviamente tiene una tercera matrícula y es la última oportunidad para que pase la materia por lo tanto la universidad como que le restringe el número de créditos para que se pueda enfocar en la materia que justamente está con peligro de tercera matrícula y de esta manera pues pueda dar solución y pueda dar paso a las siguientes materias ¿no? esa es la única razón cuando se tiene una doble reprobación es decir perdiste dos veces o no alcanzaste la nota mínima de siete sobre diez dentro de cada materia tienes una tercera matrícula es la única razón por la que no se permite justamente la matrícula en créditos adicionales si entonces en esto yo sí les pido que sean muy cuidadosos en el momento de que ustedes por alguna razón deban retirarse de la universidad o deban retirarse de una materia por favor hagan el procedimiento adecuado para que aparezcan como retirados y no como reprobados porque si ustedes aparecen como reprobados esa se suma esa es como que una vez ya perdieron su materia y vuelven a matricularse y vuelven a perder ya es como perdieron dos veces la materia cuando ustedes la primera vez a lo mejor solo se retiraron por cualquier motivo que puede ser de índole personal laboral de salud familiar que puede pasar entonces por favor ser muy cuidadosos si no conocen el trámite me preguntan a mí yo siempre les he dado mi contacto todos los lunes de 5 a 7 de la noche nos encontramos conectados a la sala de aeronegocios de la atención a estudiantes de aeronegocios para yo poder guiar qué es lo que tienen que hacer en cada caso que se pueda presentar entonces por favor les solicito un correito si no pueden conectarse de 5 a 7 los lunes un correo y me explican el problema que tienen para yo poder guiarles cómo lo pueden solucionar pero no permitamos que se acumulen la reprobación es preferible que se retiren y que aparezcan como retirados no como reprobados entonces en este caso no se permite hay otra opción también que ustedes como estudiantes justamente a lo mejor por A o B razón temas de dinero temas de tiempo no tomen las 6 materias que se deben tomar por ciclo justamente puedan hacerlo pueden hacer tomar 4 o 3 materias ese es el plan ustedes si no pueden tomar las 6 pueden tomar 4 o pueden tomar 3 en este caso también se da un inconveniente ¿por qué? porque ustedes para poder coger la materia de sistemas agroindustriales como vimos en los prerequisitos deben haber pasado sistemas de producción acuícola forestal vegetal y forestal si no pasan las 4 materias de primer ciclo no pueden tomar la de segunda entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en las materias en que ustedes se matriculan por eso se les explica los prerequisitos de cada una de las materias y lo mismo se hizo el ciclo anterior en la jornada de orientación que fue en el mes de septiembre o de octubre del 2020 se les explicó que cada materia tiene prerequisitos entonces ustedes para poder tomar por ejemplo fundamentos de contabilidad deben haber aprobado matemática financiera para poder tomar sistemas agroindustriales deben haber aprobado justamente los 4 sistemas de producción entonces ahí por favor tener mucho cuidado para que puedan ustedes no atrasarse sobre todo porque saben que está planificada la carrera para 8 periodos académicos pero siempre y cuando pues ustedes también cumplan con la obligación y justamente cumplan con esos compromisos que acaban de hacer establezcan un tiempo un horario que les permita justamente cumplir con todas las obligaciones como estudiantes y que les permita cumplir principalmente las actividades calificadas Jefferson gracias Natalia bueno otra otra han existido varias preguntas sobre tutorías ahí estamos un poquito mal informados nos preguntan que cuáles son las tutorías que son calificadas ya perfecto dentro de la planificación siga siga para unirle ahí las varias preguntas que hemos tenido en base a lo que es de tutorías también varios estudiantes manifiestan que tienen las tutorías cruzadas con materias de que son propias de la carrera como otro tipo de materias por ejemplo Diego nos manifiesta que él tiene tutorías de fundamentos matemáticos y que se le cruza con la asignatura de humanismo del paralelo 121 los días miércoles a las 19 horas entonces los estudiantes quieren saber cuáles son las tutorías que son calificadas y cuáles son las que no calificadas y qué pasaría si es que ellos no llegan a las no ingresan a la plataforma en el horario de tutoría perfecto a ver como explicó Joana un poquito retroalimentando lo que ya explicó ella justamente hacía referencia que tenemos varios canales de comunicación con los estudiantes nosotros como docentes de las materias y ustedes como estudiantes el primero es el chat de tutoría y consulta que sería lo ideal que ustedes asistan de manera síncrona de manera al mismo tiempo así como estamos ahora para que ustedes puedan preguntar puedan hacer sus inquietudes con respecto a actividades calificadas con respecto al texto base como descargar material o cualquier pregunta académica que tenga sin embargo hay que diferenciarlas del chat académico o del foro académico el chat de tutoría y consulta son todas las semanas dos horas por materia en un horario que establece el profesor en mi caso yo tengo el tercer ciclo cadenas de valor los miércoles de 9 a 11 ese es mi horario de chat y tutoría esa asistencia no es calificada ese es un chat de tutoría y consulta su nombre lo dice si ustedes necesitan apoyo por parte del docente de que les ayuden alguna consulta que no tengan clara sobre un tema que a lo mejor estuvieron leyendo y no entienden un término sobre alguna actividad calificada que se viene a lo mejor después a algún taller algún ensayo y no tienen idea de cómo hacerlo pueden asistir a estas tutorías o este chat de tutoría y consulta para que ustedes pregunten directamente con el profesor pero este no es calificado es decir todas las semanas ustedes tienen dos horas para asistir lo ideal sería que puedan asistir y preguntar interactuar con el docente sería lo mejor pero sabemos que algunos de ustedes trabajan y por A o B motivos no pueden asistir por eso se deja grabada la tutoría la explicación se la deja grabada la interacción de las preguntas que hacen los estudiantes queda grabado y se sube a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar en la noche en la tarde el sábado el domingo cuando tengan tiempo queda grabado durante todo el periodo académico y otra cosa es el plan docente en donde está especificado qué es lo que se va a calificar así que les invito a que en cada una de las asignaturas que tienen en Canvas ustedes tienen un plan docente ese lo deben descargar y cuando lo descargan tienen una redacción o una explicación de las actividades calificadas y dice vale 10% vale 20% vale 3 puntos vale 10 puntos vale 4 puntos etcétera son las actividades calificadas y ahí también hay un chat pero no se confundan porque ese se llama chat académico el chat académico si es calificado es una sola vez al bimestre si es decir yo cada 8 semanas voy a tener un chat académico que sea obligatorio y luego a las otras 8 semanas del ciclo voy a tener otro chat académico o una videocolaboración cuál es la diferencia el chat académico obviamente es por el chat se comunica nada más por el chat y la videocolaboración el docente y los estudiantes de ser posible prenden la cámara y interactúan como yo en este momento estoy interactuando hay algunas preguntas el docente puede hacer al final a lo mejor un tipo de cuestionario para ver si estuvieron atentos en la videocolaboración eso sí es calificado pero el chat de tutoría y consulta no es calificado es una opción que se les da a ustedes queridos estudiantes para que puedan justamente ingresar y consultar cualquier novedad que puedan tener y a veces es bonito esta herramienta porque tú estás leyendo algo y dices hay aquí hay un término que no entiendo entonces asisto al chat y puedo preguntar a mi profesor el profesor obviamente no va a calificar que tú hayas asistido o va a decir Vinicio y Jefferson no asistieron sino que este chat de tutoría y consulta es justamente para que resuelvas pero el chat académico que está establecido en el plan docente ese sí es calificado y por lo general se les recomienda a los docentes que lo traten de hacer un poquito en la tarde para que los estudiantes puedan asistir sin embargo queda a criterio de cada profesor en mi caso yo suelo hacerlo ocho o nueve de la noche con la finalidad de que los estudiantes puedan asistir al chat que es calificado y no pierdan esa calificación que se les asigna por ese chat sin embargo si el profesor planifica este chat académico en la mañana y ustedes por alguna razón no pudieron asistir existe la actividad suplementaria ¿qué es la actividad suplementaria? es un foro o un cuestionario que ustedes pueden resolver y que suple a la nota de la videocolaboración o del chat académico calificado ¿sí? por si acaso ustedes no puedan asistir porque dicen bueno yo tengo trabajo entonces no puedo faltar al trabajo o a lo mejor tengo mi hogar y no puedo descuidar mi hogar al mismo tiempo y estar en la videocolaboración en el chat académico perfecto usted puede realizar la actividad suplementaria que será comunicada por el docente oportunamente ¿sí? para que ustedes lo puedan realizar previo a que se termine clases y que puedan recuperar esa calificación entonces no confundirse una cosa es de chat de tutoría y consulta que es para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta que puedan acercarse conectarse por un ratito y puedan hacer una interacción con el profesor para preguntar cualquier novedad que tenga y el chat académico si es calificado ese ya les avisa el docente igual les dice el chat académico será el miércoles 21 de abril a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana a las 9 a las 10 a las 11 de la noche la hora que el docente establezca y que convenga necesariamente ¿sí? entonces eso es una cosa que no tienen que confundirse ¿no? en el caso de que se crucen las tutorías ¿qué va a pasar? lamentablemente pues nosotros como docentes tenemos un sinnúmero de paralelos un sinnúmero de materias que fueron asignadas a cabo de nosotros y tratamos de organizarnos también con los diferentes paralelos con los diferentes horarios que tenemos en modalidad presencial también con modalidad a distancia en las diferentes carreras entonces algunos horarios obviamente se cruzan ¿sí? pero absolutamente no pasa nada porque como les digo chat de tutoría y consulta pues obviamente es para la consulta para que ustedes tienen alguna interrogante y si no pueden asistir pues queda grabada igual para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento entonces no hay problema si se les cruza ustedes depende por ejemplo si tengo matemáticas y tengo sistemas de producción vegetal y a lo mejor matemática todo tengo claro no tengo por qué asistir a chat de matemática asisto a la producción vegetal porque sé que chat de matemática igual se va a quedar la tutoría de matemática se va a quedar grabada en la nube y la puedo ver en la noche pero por ejemplo si yo tengo las dos sistemas de producción vegetal y fundamentos de matemática al mismo tiempo y digo bueno a ver en matemática estoy teniendo un poquito de dificultad pues entonces asisto a la tutoría de matemática y el chat de sistemas de producción vegetal va a quedar grabado y asisto en la noche y cualquier novedad que tengo me comunico a través de la mensajería sí es decir a través del buzón de mensajes que está en Canvas o a través del correo electrónico institucional que tienen ustedes todos tienen una cuenta de correo electrónico institucional y ahí simplemente digitan el nombre del tutor y automáticamente se envía el correo electrónico siguiente jefferson gracias bueno antes de continuar no sé si si hay la posibilidad de que se comparta la pantalla del Canvas para un poco veo que hay muchas personas que aún tienen dificultad al manejo de esta herramienta entonces sería bueno ir explicando el tema de la tutoría del chat de los recursos de las tareas que son calificadas con el sistema abierto gracias gracias ustedes gracias ustedes tienen aquí ingresan a la página de la universidad ingresan al EVA sí es el entorno virtual de aprendizajes actualmente tenemos lo que es la parte o sea el sistema de evaluación del EVA se llama Canvas pero es lo mismo es un entorno virtual de aprendizaje es lo mismo si les dice su docente el EVA o si les dice el Canvas es lo mismo simplemente que el EVA significa entorno virtual de aprendizaje ¿qué entorno utiliza la universidad? el Canvas esa es la única porque también sí leí que tenían un poquito de confusión entre EVA Canvas cuál es cuál es lo mismo el entorno virtual de aprendizaje es esto es lo que ustedes están viendo aquí obviamente ustedes van a tener sus materias en mi caso yo tengo las materias de las que yo doy clases entonces en mi caso yo tengo aquí las materias de las que doy clases igualmente les va a aparecer a ustedes cada una de las materias y ustedes al momento que ingresan perdón al momento que ingresan a cada una de las materias van a tener la información de cada materia aquí está horario de tutorías ustedes pueden revisar sus docentes todos absolutamente todos ya debieron haber puesto el horario de tutorías en mi caso son los miércoles de 9 a 11 de cadenas de valor agroproductivas este va a ser mi horario durante todo el ciclo es decir abril agosto 2021 ¿sí? ¿qué más? aquí en la página de inicio ustedes tienen que también navegar un poquito por eso tienen también un curso prepedéutico que todos están matriculados y que les recomiendo que por favor lo sigan para que puedan manejar adecuadamente esta herramienta en la primera parte ustedes van a tener los anuncios es decir todo lo que sus docentes les indiquen por ejemplo en mi caso yo tengo aquí el anuncio de bienvenida tengo la parte de grabación de la primera tutoría que fue el miércoles anterior tengo las indicaciones de cómo descarguen el material bibliográfico electrónico en caso de que la materia tenga un texto base que tengan que descargarlo y obviamente el anuncio de la semana dos que ya estamos empezando y lo que les hago es motivarlos a ustedes les indico cuáles son los temas que vamos a revisar cuándo van a estar o hasta cuándo están disponibles las actividades calificadas esto es muy importante que todos sus docentes deben indicarles hasta cuándo deben ustedes tener en cuenta entonces ustedes cada semana van a estar recordando los anuncios van leyendo y van recordando y obviamente la tutoría cuándo es ¿sí? y tienen también en la parte del plan docente ¿por qué es tan importante? muchos estudiantes ni siquiera lo descargan pero es muy importante la parte del plan docente para que ustedes puedan conocer qué es lo que se está planificando para ustedes en la asignatura el plan docente es un documento que va a estar en PDF tiene los principales datos de la asignatura códigos tema de créditos cuándo se da en qué nivel se da de la carrera cuál es la importancia de esta materia para su carrera profesional cómo se va a llevar a cabo qué prerequisitos tiene esto es muy importante porque hay muchas personas que no leen bien los prerequisitos y luego tienen un problemita que no se pueden matricular en las demás materias y luego tienen la planificación detallada por semana aquí por ejemplo miren la primera semana está dando un foro de presentación que es una actividad interactiva que yo les digo bueno mi nombre es Natalie tengo 29 años tengo dos hijas o sea un espacio para que ustedes se sientan en confianza conmigo y sepan que yo estoy ahí para ustedes acá tienen también el chat de tutoría y consultas obviamente que es todas las semanas y que no es calificado como ustedes ven aquí calificación no tiene absolutamente nada las actividades que son calificadas tienen aquí en calificación cuánto la calificación que corresponde por ejemplo miren el foro número 1 en el caso de nosotros vamos a tenerlo en la semana 3 y 4 es decir máximo la semana 4 ustedes tienen que haber realizado el foro y con tal razón yo voy a calificarles con dos puntos también tenemos un taller o sea ustedes tienen que ir leyendo esta parte aquí en la semana 4 de igual manera se entrega un taller y luego bueno sucesivamente hasta llegar a la semana 8 y luego tenemos la descripción de cada actividad esto también está en el canvas o en el eva que es lo mismo tienen toda la actividad y cómo se va a calificar cada actividad que es muy importante para que ustedes puedan saber por qué la razón de su calificación y luego pues tienen la parte de cuándo son las actividades la planificación general el foro cuando va a ser del 19 de abril al 2 de mayo el chat académico que yo les estoy hablando que sí es calificado va a ser en la semana 10 es decir del 10 al 16 de mayo yo les informo qué día qué hora se tiene que conectar y los que no puedan asistir a chat académico está la actividad suplementaria que como ustedes ven estos dos equivalen a 1.5 significa que si ustedes no pudieron asistir al chat calificado pueden hacer la actividad suplementaria y suple la nota del chat calificado y no ha pasado nada no pierden esa calificación de igual manera dos cuestionarios por bimestre mínimo y obviamente la evaluación presencial bimestad que por motivo de la pandemia se le está llevando de igual manera de forma virtual a través de Zoom así como estamos ahora ustedes se van a tener que conectar en un horario que ya les vamos a indicar cuando sea oportuno y luego talleres en el caso de aprendizaje práctico experimental yo les he planificado dos talleres y les indico cuándo deben presentar esos talleres y la calificación que va a tener sobre 10 puntos recordemos que ustedes tienen que alcanzar un mínimo de 7 sobre 10 para poder aprobar la actividad la materia y algo muy importante no hay redondeos si ustedes tuvieron 6.9 lamentablemente no aprueban la materia tienen que presentarse a la evaluación de recuperación que es para el 28 y 29 de agosto del 2021 como ustedes pueden ver aquí está toda la información está el texto base en este caso mi materia no tiene texto base tiene nombre de guía didáctica tiene bibliografía complementaria entonces ustedes no van a tener que descargar material directamente de las bases de datos de la universidad sino que estos están disponibles como recursos educativos abiertos que aquí yo les he puesto los enlaces para que ustedes los puedan descargar si eso y bueno tiene los vínculos para que ustedes puedan descargar cada uno de ellos de igual manera perdón me voy a volver un poquito para acá de igual manera lo que ustedes tienen aparte de justamente lo que es el plan docente también tienen una guía la guía es una guía que está hecha de la mayor manera didáctica posible es decir que sea amigable con ustedes con infografías con material dinámico con gráficos con tablas es más o menos una un digamoslo así un resumen que guía su aprendizaje no va a tener toda la información de lo que ustedes tienen que comprender pero por lo menos tiene la información mínima de igual manera esta ustedes la pueden descargar y la pueden andar a cargar en su teléfono celular en su tablet en su computadora sin necesidad de acceder a internet es un documento en pdf que tiene hipervínculos y que les permite a ustedes una interacción con el material de su de cada uno de sus materias cada uno de sus guías tiene material este material fue revisado previamente por el equipo de calidad por la parte de la edición de material educativo por la parte de dilog entonces es un material que ha basado algunos filtros y que se puede decir que es de calidad y obviamente cada uno como pueden ver cada organización de la asignatura está de acuerdo a resultados de aprendizaje y ustedes pueden ver aquí las actividades evaluadas que tienen por ejemplo de la semana 1 a la 8 ustedes pueden desplegar aquí y tienen el detalle de cada una de las actividades y pueden ir si a lo mejor quieren ir adelantando el trabajo pueden ir dando clic están con hipervínculos pueden ir dando clic a cada una de estas actividades y llegan a la actividad y la estrategia didáctica es la indicación de cómo tienen que hacer su tarea entonces a ver aquí van a responder estas tres preguntas tienen que retroalimentar a un estudiante tienen que utilizar normas APA bueno etcétera etcétera todas las indicaciones posibles que se pueda dar de igual manera ustedes en programa del curso que está en la parte izquierda también pueden ver absolutamente toda la planificación de las actividades calificadas que tienen todas estas actividades que están aquí listadas son las actividades a lo largo de abril agosto que tienen que ir cumpliendo con la fecha de entrega máxima con qué finalidad para que ustedes planifiquen miren para el 12 de mayo por ejemplo los compañeros del tercer ciclo que está aquí tiene dos actividades por cumplir el foro 1 y el taller 1 para el 9 de mayo tiene un cuestionario entonces ella planifica su tiempo previamente con el programa del curso de igual manera ustedes tienen aquí un calendario que les permite a ustedes visualizar todas las actividades que tienen pendientes ¿no es cierto? por ejemplo aquí en la modalidad presencial yo tengo un taller 1 que me tienen que entregar hasta hoy día vi el foro y el taller de cadenas de valor está para el domingo 2 de mayo ¿sí? entonces yo puedo este calendario verlo por mes por semana e ir a lo mejor imprimiéndolo si es que es necesario y tenerlo a la mano para yo poder ir cumpliendo las actividades ¿sí? entonces EVA y Canvas es absolutamente lo mismo ¿sí? EVA significa entorno virtual de aprendizaje ¿cuál es el entorno virtual de aprendizaje que utiliza la universidad? el Canvas antes era el Moodle ¿sí? a lo mejor algunos lo conocen el Moodle pero ahora es Canvas simplemente es la herramienta en cómo nosotros llegamos hacia ustedes ¿sí? no sé si continuamos con las preguntas espero que haya quedado ya un poquito más claro el tema de la plataforma también aunque todo va a depender de cómo ustedes interactúen para poder ser más prolijos en el manejo del sistema gracias Nathalie y creo que la sugerencia que nos dio Joana fue muy acertada porque eso nos ayudó a ir liberando un poco de preguntas que tenían relación a lo que usted nos muy muy bien nos expresaba bueno tenemos una pregunta para solicitar la homologación del práctico 1 ¿cuál es el procedimiento? en mi caso trabajo en una empresa agrícola perfecto verá la homologación del práctico 1 o el práctico 2 es en base al escenario laboral en donde ustedes están desempeñando tenemos ya nosotros el contenido del práctico ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que el profesor ha propuesto que ustedes hagan? ¿qué información debe levantar? ¿qué informe se debe llegar? ¿no es cierto? del producto es decir ¿qué resultado deben tener cuando ustedes hayan cursado cuando hayan hecho esta práctica? en base a eso se solicita como resultado por ejemplo la petición dirigida a la coordinadora de titulación el certificado laboral de la empresa o entidad que deberá indicar las funciones o las actividades que realiza el estudiante el tiempo de dedicación si trabaja 4, 6, 8 horas al día y el tiempo de contratación por el que está establecido su contrato si está afiliado al IES obviamente el certificado de aporte al IES la copia de nombramiento contrato del ministerio de relaciones laborales la memoria técnica que es la parte que yo les doy que les digo a ver esto es lo que ustedes tienen que por lo menos conocer para poder homologar el práctico ¿sí? si no tienen relación de dependencia tienen que hacer igualmente una petición a ponedora de titulación si son dueños de sus propios negocios como lo acaba de decir el estudiante tienen que presentar la copia de RUC o la entidad la declaración del IVA o el impuesto a la renta que ustedes tienen como dueños de la actividad y obviamente sería también la parte de por lo menos haber cumplido seis meses de experiencia laboral es decir ya he estado ustedes seis meses ejerciendo ese cargo que están haciendo o ejerciendo la actividad que permitiría justamente homologar esta situación de todas maneras quienes deseen homologar por favor contáctense directamente conmigo para yo listarles todos los requisitos e indicarles cómo se debe hacer la parte de homologación ¿sí? pero como ustedes más o menos escucharon ahí están los requisitos que por lo general se solicitan ¿sí? ya sea el práctico 1 y el práctico 2 recordemos que el práctico 3 no se homologa porque esa es vinculación con la colectividad y ustedes tienen que participar dentro de un proyecto de vinculación o de un programa de vinculación de la universidad ¿alguna otra pregunta tal vez? a ver este son seis materias por ciclo no hay cómo coger más materias son seis materias por ciclo entonces está bien usted dice que solo tenía seis materias está bien tiene que tener seis materias por ciclo aquí en Zoom y por ejemplo algunos de ustedes están preguntando y todos van a grabar videos ¿dónde buscamos los videos? ustedes pueden acceder en esa parte donde dice Zoom a esa parte de Cloud Records que ahí van a estar todas las grabaciones que va a hacer el profesor entonces ustedes podrían buscarlas y por fechas pueden ir revisándolas claro o también bueno yo en mi caso también les pongo en los anuncios ya les pongo un anuncio que dice grabación semana uno entonces ahí yo les adjunto ya sea las diapositivas los ejercicios que hemos hecho y también obviamente la grabación en este caso voy a mostrarles la grabación de la tutoría donde justamente con Gerrín que nos acompañó desde hoy fue el estudiante que aquí ustedes tienen toda la en este caso duró una hora porque estuvimos con Gerrín hablando y toda la interacción se grabó pero por lo general va a más o menos media hora de explicación de la clase sí pero aquí como ustedes pueden ver está ya la tutoría guardada de igual manera pueden acceder como le indicó Joana en Cruz Recording que significa grabaciones en la nube ustedes igual miren acceden aquí y aquí está ustedes la pueden descargar y la pueden guardar para que la puedan ver otro otro momento o la pueden ver directamente aquí en el internet de igual manera van a tener al mismo a la misma grabación sí acceso entonces no hay lo importante es que ustedes vayan practicando sí o sea vayan un poquito como se dice normalmente moneando hasta que puedan ya ir viendo y familiarizándose sobre todo con esta plataforma a lo mejor ustedes es la primera vez que utilizan una plataforma así pero no se preocupen que estamos aquí para ayudar y recuerden que por favor informármense si alguno de los docentes todavía no pone horario de tutoría porque ya todos debimos haber puesto la semana pasada qué horario vamos a ofrecer la tutoría por asignaturas sí entonces por favor les solicito ah y aquí también van a ver ustedes sus calificaciones obviamente aquí me salen a mí todas las de todos los estudiantes pero ustedes van a poder ver la calificación por cada uno de las actividades que ustedes tienen planificadas sí ustedes tienen calificadas eso y los archivos igual del módulo de positivas todo van a subir sus profesores para que ustedes puedan cargarse el nombre del docente siempre aquí en perfil del docente pueden encontrar cuál es su docente e informar a mí cuál es su docente y a lo mejor que no está asistiendo o no colocó ya el anuncio en personas pueden ver sus compañeros de manera que si ustedes pueden a lo mejor grupos de estudio formar o algo pueden ver cuáles son sus compañeros y comunicarse directamente con ellos para que pueda ser más llevadero el estudio ¿sí? eso y eso en cuanto a hasta ahora de ahí las evaluaciones bimestrales yo creo que en su momento yo ya les explicaré oportunamente a través justamente del curso que tenemos en Canvas para no confundirlos ahora con tanta información ¿sí? pero recuerden por favor todas las semanas estar revisando todas las materias para que vean las actividades que tienen que ir cumpliendo poco a poco no sé si hay alguna otra pregunta por favor no 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 existe más preguntas perfecto este luego de esta de esta ronda que que hicimos de preguntas justamente yo me voy a permitir agradecer la asistencia a todos los estudiantes que se dieron cita esta noche para conocer un poco más acerca de la carrera de agronegocios para conocer un poco de sus docentes que van a estar y que vamos a estar justamente acompañándolos a lo largo de su carrera como también del equipo de calidad que estamos dispuestos siempre a brindarles la mayor calidad en cuestión de material de planificación docente para que ustedes puedan tener no solamente una buena experiencia como estudiantes sino también como futuros profesionales egresados de la Universidad Técnica Particular de Loja y decirles que la forma la mejor forma de predecir el futuro es crear entonces todo está en sus manos que cumplan con los compromisos que ustedes el día de hoy pudieron compartir con nosotros amablemente por medio de la nube de ideas para que los cumplan y de esta manera pues puedan lograr todas sus metas profesionales y principalmente lograr sus aspiraciones y lograr justamente esa motivación que tuvieron para elegir esta institución y para elegir específicamente la carrera de agronegocios siempre pensando en que el sector agroproductivo es un sector con muchísimo potencial en nuestro país si ustedes escucharon las últimas noticias justamente fue el único sector a nivel mundial que creció a nivel de exportaciones y principalmente en Ecuador porque somos un país con potencia agroproductiva entonces tenemos que poder aprovecharlo y saber aprovecharlo y una manera de eso justamente es aprovechando la oportunidad que tenemos de formarnos en la universidad mis datos por favor para que cualquier novedad que tengan me puedan comunicar al correo electrónico o a mi número de celular con todos los estudiantes que hemos podido conversar a través de WhatsApp lo hemos hecho de la manera más respetuosa posible para que de esta manera de igual manera yo les doy la confianza de que puedan comunicarse conmigo de la manera más respetuosa y la parte de la suficiencia de lengua extranjera si hay alguien que ya quiere comenzar a cumplir con este requisito puede hacer una captura de pantalla para que pueda igual yo les voy a subir esta información al Canvas para que ustedes puedan tener la información del canal de Zoom para que puedan preguntar todo lo de la suficiencia de lenguas o si quieren a lo mejor tomar las academias puedan comunicarse con cada persona encargada para que les dé mayor información cuánto dura cuánto cuesta qué se necesita etcétera porque esa información no la manejamos como universidad yo les agradezco nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande es nuestro compromiso muchísimas gracias por asistir gracias por su atención y sobre todo por su interacción porque nos permite ir aclarando las dudas que muchas personas todavía tienen y les recomiendo por favor que en caso de cualquier inquietud ustedes tienen el enlace de Zoom tienen mi número de celular tienen el correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo estoy abierta a cualquier inquietud y estaré siempre dispuesto a ayudarlos en lo que fuera bienvenidos y que tengan muchos éxitos en el periodo académico que viene abril-agosto 2021 y que sea lleno de éxito el futuro para todos ustedes que sea lleno de éxito y que sea lleno de éxito todos ustedes Gracias.